Hola a todos. Gracias por estar aquí en nuestro seminario de internet hoy en que vamos a hablar un poco de la defensa de los centros de salud, un poco de un resumen de qué es la defensa y por qué es importante. Y vamos a hablar un poco más específicamente sobre qué podemos esperar en 2016 y qué hicimos en 2015. Gracias a todos ustedes y todos los defensores por nuestro país en todos los centros de salud. Así que gracias de nuevo. Soy Alex Harris. Trabajo por NAC, la Asociación Nacional de los Centros de Salud. Y específicamente en el Departamento de Defensa Comunitaria. Así que se llama la campaña para nuestros centros de salud. Y muchos de ustedes ya han estado en nuestros seminarios de internet en el pasado, pero si son nuevos aquí, bienvenidos. Y gracias por estar aquí. Y a ver. Antes de empezar, quería decirles que en cualquier minuto, si ustedes tienen una pregunta, pueden usar la caja de chat, que debería ser a la derecha en su pantalla. Pueden escribir su pregunta. Y voy a intentar responder a cada una de sus preguntas durante el día. Este seminario. Quiero que sea bien interactivo. Y antes de empezar el seminario, quiero decirle gracias primero a nuestro patrocinador, que es Pfizer Arts Pathways, que nos permite hacer estos seminarios de internet y otros cursos educativos en cuanto a la defensa de los centros de salud, específicamente en español. Y tenemos hoy con nosotros Roy Cosme, que es el presidente de Arcos Communications y es un representante de Pfizer Arts Pathways también. Es el fundador de una de las campañas dirigidas por latinos de relaciones públicas y comunicaciones más exitosas en el país. Ahora de 18 años de edad, Arcos Communications trabaja con una variedad de clientes en una variedad de industrias para crear y ejecutar campañas de relaciones públicas y marketing que logran a consumidores multiculturales en mercados urbanos de los Estados Unidos. La agencia dirigida por Cosme usa creatividad, estrategia, una gran variedad de servicios y una filosofía única de la conciencia de marca con raíces en los principios de responsabilidad social para crear plataformas de comunicaciones para compañías de Fortune 500. Él ha representado a Pfizer en el mercado latino por 10 años, educando a pacientes, proveedores, líderes y proveedores de servicios sociales, además de defensores latinos sobre Arcs Pathways. Roy Nacio se creció al sur de San Antonio, Texas y fue a las escuelas del Distrito Independiente de San Antonio. Se graduó de Yale con una licenciatura en Psicología y una maestría en Administración Pública en Harvard. Así que gracias por estar con nosotros hoy, Roy, y Roy va a compartir con nosotros por algunos minutos sobre lo que hace Pfizer-Arcs Pathways. Hola y gracias, Alejandra. Y buenas tardes a todos. Algunos a lo mejor ya me conocen por vos porque he estado con ustedes antes en unos seminarios de Internet. Y es un placer estar con ustedes otra vez aquí a nombre de Pfizer-Arcs Pathways, como le explicó Alejandra. Ustedes ya saben que Pfizer se ha comprometido a apoyar a los centros de salud comunitarios, muchos de los cuales distribuyen medicinas de Pfizer gratuitamente a sus pacientes a través del programa de Pfizer-Arcs Pathways. Como muchos de ustedes saben, durante más de 25 años, Pfizer ha ofrecido programas de asistencia con medicinas recetadas con el objeto de ayudar a aquellos pacientes que cumplan con los requisitos a tener acceso a sus medicinas Pfizer. Hoy en día, hoy en día, hoy en día esta asistencia se brinde a través del programa de Pfizer-Arcs Pathways. Y el programa ofrece una variedad de servicios de asistencia, incluidos asesoría en materia de seguros, ayuda con los copagos, oferta de medicinas Pfizer, ya sea gratuitamente o con descuentos, y mucho más. Y le tengo buena noticia hoy, porque no sé si oyeron la noticia del año pasado, pero en respuesta a los retos actuales que los pacientes se enfrentan al pagar por cuenta propia por sus medicinas con receta, Pfizer amplió el programa en noviembre del año pasado, ya unos cuantos meses, pero sí, esta noticia todavía es nueva. Pero amplió el programa duplicando el nivel de ingresos permitido para el programa, para que más pacientes necesitados puedan ser elegibles para recibir sus medicamentos de Pfizer gratuitamente. Con este cambio, más de 40 medicamentos que ofrece Pfizer dentro del programa, se los ofrecen gratuitamente a través del programa. Ahora están disponibles a los pacientes elegibles que ganan hasta cuatro veces más del índice federal de pobreza, adaptado al tamaño familiar. Es diciendo que para una persona, si ganan menos de $47,000, pueden recibir sus medicinas Pfizer posiblemente gratuitas. Y para una familia de cuatro, el nivel de ingreso es $97,000. Solo que pueden entender que muchos más pueden ser elegibles para recibir esta ayuda. Y tenemos la esperanza de que cada uno de los aquí presentes difunda las noticias sobre Pfizer-Rx Pathways. Es fácil inscribirse y obtener ayuda a aquellos pacientes sin seguro o sin suficiente seguro médico que tengan dificultad para tener acceso a sus medicinas. Pueden visitarnos en el sitio web, que es www.pfizerrxpathways.com, así como está ahí en la pantalla. Y pueden investigar si están elegibles para la asistencia, para la ayuda. Nos sentimos muy orgullosos de haber podido ayudar a casi dos millones de pacientes a obtener acceso a más de 30 millones de recetas médicas en los últimos cinco años. Este es la noticia que tengo para ustedes hoy y ojalá que puedan ayudarnos a difundir la información a la comunidad que ustedes ayudan. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por asistir hoy. Y así como... Y ojalá que si tienen cualquier pregunta me pueden también escribir a mí si quieren. La dirección mía es rcosme arroba arcos línea de arriba n y punto com. Si tienen cualquier pregunta sobre el programa. Gracias Alejandra. Gracias Floyd. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poco de lo que está haciendo Pfizer-Rx Pathways para realmente ayudar a muchas familias, muchas comunidades que necesitan más acceso a la medicina. Así que gracias. Y puedo compartir su correo electrónico también después de este seminario. Seguro que sí. Gracias. Así que para continuar, lo que quiero escuchar de ustedes que están aquí hoy es un poco más de lo que quieren aprender. ¿Por qué están aquí hoy y qué realmente quieren aprender sobre la defensa de los centros de salud? Así que si pueden poner su respuesta en la caja de chat y enviar la respuesta a All Attendees. De esa manera podemos ver un poco más de cuáles son sus extensiones en estar en este seminario hoy. Ok, muy bien. Hoy están un poco silenciosos, pero está bien. Si piensan en algo que quieren compartir, como ya dije, en cualquier momento pueden usar la caja de chat. Pero bueno, lo que yo voy a decirles, y si tienen una pregunta o algo específico que quieren discutir un poco, está bien. Pero mi orden del día, digamos, es que vamos a repasar primero qué es la defensa y por qué es importante. Segundo, ¿cuáles son algunas estrategias para hacer la defensa en sus comunidades? Así que como ustedes, como personas que trabajan por la mayor parte en centros de salud, ¿cómo pueden implementar algunas cosas, algunas estrategias para realmente crear esa cultura de defensa? Y por fin, vamos a hablar un poco de qué fue efectivo en cuanto a la defensa en 2015, y cómo podemos continuar remitentos teniendo éxito en 2016. Y quiero aprender también de ustedes por qué les interesa aprender sobre la defensa de salud. Así que cuando esté empezando, cuando estoy hablando, si pueden compartir sus respuestas en la caja de chat, se debe buenísimo. Así que primero, la definición de defensa que nosotros usamos aquí en NAC y la campaña para nuestros centros de salud es realmente muy cerca de la defensa de apoyo, de abogacía, son todos de educación también. Estas palabras para nosotros, por la mayor parte, son fenómenos. Así que tiene que ver con las personas que apoyan a los centros de salud y su misión de proveer cuidado de salud de alta calidad y bajo costo a todas las personas, que esas personas expresen sus opiniones por correr la voz y pasar la acción. Y vamos a hablar un poquito más de qué quieren decir correr la voz y pasar la acción. Así que también me gusta esta definición que viene de la Organización Mundial de Salud, WHO, que describe la defensa para la salud como una combinación de acciones individuales y sociales, que son diseñadas para ganar el compromiso político, el apoyo político, la aceptación social y el apoyo de sistemas para una meta o un programa específico en cuanto a la salud. Así que me gusta porque es una definición bien grande y tiene que ver con muchas actividades. Que la defensa no solamente tiene que ver con llamar a su miembro del Congreso o escribir una carta a un funcionario electo en su estado. Tiene que ver con realmente tener un apoyo para algo que va a afectar nuestra salud positivamente y expresar ese apoyo de alguna manera. Muchas personas me preguntan si está bien hacer la defensa en un centro de salud. Los centros de salud, como ustedes saben, son organizaciones sin fines de lucro y además reciben fondos federales. Así que hay varias reglas en cuanto a cuándo puede hacer la defensa y cuál tipo de defensa pueden hacer en ciertas situaciones. Y la verdad es que en cuanto a esta pregunta, hay muchas áreas de gris que en situaciones en que no hay una respuesta muy correcta ni una respuesta que no es correcta. Hay muchas situaciones en que simplemente hay que intentar ser responsables y hacer lo que para ustedes parece bien. Pero para mí, la respuesta más sencilla es que sí, está bien hacer la defensa dentro de los centros de salud. Los empleados de los centros de salud realmente deberían ser defensores porque sus trabajos dependen en que los centros de salud continúen existiendo. Así que tenemos que apoyar nuestro trabajo, ¿verdad? Si queremos continuar teniendo ese trabajo. Pero muy bien. Otra cosa que tienen que tener en mente es que la defensa es un poco diferente a la presión. La presión tiene que ver con pedir a un legislador que tome una acción específica en cuanto a una ley o una propuesta de ley específica. Así que eso sería la presión o lobbying. Y tiene que hacer seguro que no está gastando más del 5% del presupuesto total de su centro de salud en hacer la defensa. Perdón, la presión. Así que eso nunca, casi nunca pasa. Porque los centros de salud están gastando la gran mayoría de su presupuesto en proveer cuidado de salud. No están gastando mucho dinero en hacer la presión. Pero así es la regla. Así que si su centro de salud decide realmente encontrar muchas propuestas de ley en que quiere tener una opinión y está como llamando y escribiendo a muchos legisladores en cuanto a esas propuestas de ley, entonces tiene que considerar que eso no puede tomar demasiado tiempo ni recursos de su centro de salud. Pero lo que nosotros hacemos en la campaña para nuestros centros de salud, por la mayor parte, no tiene que ver con presión. Tiene que ver con defensa o educación o apoyo, porque no tiene que ver con una propuesta de ley específica. Tiene que ver más con explicar a nuestros funcionarios electos cuáles son los centros de salud, por qué son importantes, cuáles son algunos temas que les importan, como la importancia del financiamiento federal, la importancia de tener bastantes doctores, enfermeros, cosas así. Así que ese tipo de educación, nosotros decimos que es defensa. También se puede decir que es educación. Y en eso no hay restricciones en cuanto a la cantidad de dinero o recursos que pueden gastar. La defensa o educación puede hacer sin límites. La única cosa es que todavía tiene que tener cuidado de no usar los fondos de 330, sus fondos paradares en la defensa específicamente. Pero en cualquier momento, si ustedes tienen preguntas sobre eso, me pueden preguntar. El punto más clave en este caso es que sí pueden hacer la defensa. Y está bien, porque por la mayor parte, lo que están haciendo y lo que es más importante es educar a la comunidad y a sus legisladores sobre el trabajo que ustedes hacen y por qué es tan importante. Gracias. La otra regla que tienen que tener en cuenta es que es importante no ser partizan, porque las organizaciones sin fines delicto no pueden tener como un lado a un partido político. No pueden ser partizanos de esa manera. Es importante porque es la ley. Es la ley en cuanto a la IRS. Pero también tiene sentido, porque nosotros, nuestras organizaciones, tenemos apoyo de ambos lados. Tenemos apoyo de los republicanos y los demócratas. Hemos tenido mucho apoyo del presidente Bush, además del presidente Obama. Así que para nosotros es importante continuar recibiendo apoyo de ambos lados. nos puede ayudar en el futuro cuando tienen que hacer decisiones en cuanto a los centros de salud. y no queremos arriesgarlos. La única cosa es que a veces puede ser difícil, porque si ustedes están como registrando a votantes o como participando en campañas para animar a personas a ir a votar, especialmente cuando hay una elección muy grande como en 2016, es un poco difícil a veces quedarse muy imparcial. Pero tienen que hacer. Tienen que ser imparcial. No pueden proveer consejos en cuanto a cómo votar o cuál lado es mejor. Simplemente pueden proveer información imparcial para que sus pacientes y su comunidad puedan hacer una decisión por sí mismas, ¿verdad? Y en cualquier momento, si ustedes quieren más recursos, más información sobre cómo quedarse imparcial o cómo participar en campañas de registrar a votantes, cosas así, nos pueden hacer en contacto porque nosotros tenemos algunas organizaciones socias que hacen este tipo de trabajo y tienen información de cómo ser, como ya dije, no partizados. ¿Y por qué es importante hacer la defensa? Porque nosotros, bueno, yo como que trabajo por el Departamento de la Defensa Comunitaria, yo siempre estoy hablando de por qué es tan importante y que nosotros dependemos mucho del gobierno y que nuestro gozo tiene mucho poder. Así que muchos de ustedes ya han escuchado todo esto, pero todavía vale la pena repetir un poquito porque pueden ver este gráfico aquí. y este gráfico de cómo ganan, de dónde viene el dinero de los centros de salud y pueden ver un 20% directamente viene del gobierno federal y un 7% directamente de sus gobiernos estatales. Además, aquí 46% de Medicare y Medicaid y CHED, que son programas que reciben sus fondos del gobierno. Así que en total estamos hablando de más de, a ver, tengo que hacer la matemática, de más de 70% que viene del gobierno. Así que si nosotros no estamos comunicando con el gobierno, si el gobierno no recibe información de lo que estamos haciendo, del trabajo, de las innovaciones que hemos creado, de nuestros pacientes que ahora son más saludables, si ellos no escuchan nada de eso, entonces no van a saber que es más importante continuar invirtiendo en centros de salud que otros programas. Así que esa es una de las razones por las que es muy importante continuar usando nuestra voz y corriendo la voz sobre los centros de salud. Porque obviamente no tengo que decir eso, pero obviamente no tiene que ver con el dinero, que no estamos intentando ganar más y más dinero. Estamos intentando proveer más y más servicios a personas que los necesitan, ¿verdad? Porque todavía hay personas, las investigaciones nos han mostrado que muchas personas todavía no tienen acceso al cuidado de salud. Y los centros de salud son un buen lugar para empezar con el cuidado de salud primario porque proveen una alta calidad de servicio a un bajo costo. Así que todo tiene que ver con nuestros pacientes, con hacer que nuestros programas sean mejores y que servimos a más personas. Y esto también tiene un impacto en la economía, ¿verdad? Porque no solamente servimos a pacientes, pero también los centros de salud crean trabajos en su comunidad y compran cosas. Compran como instrumentos, comida, las cosas que necesitan para poder servir a sus pacientes. Así que todo eso es actividad económica. Y sin los centros de salud tenemos un problema porque en este caso no hay tantos trabajos, no hay tanta actividad económica, especialmente en los áreas rurales que realmente necesitan esa actividad. Pero hay más razones que eso. Para mí, una cosa que me interesa mucho son los determinantes sociales de la salud. Ustedes ya saben esas cosas porque si trabajan en un centro de salud, pueden ver que hay muchas otras cosas que ocurren en la vida de las personas que sirven que afectan su salud, que no es necesariamente algo médico, una condición médica que puedan tratar. Unos ejemplos son vestidos de vida, redes sociales, educación, desempleo, agua y saneamiento, vivienda, cosas así. Y obviamente condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientes. Así que, ¿cómo puede ayudar la defensa en este caso? Bueno, para mí, lo más importante, el resultado más importante de hacer la defensa es que su comunidad esté más cómodo hablando de los temas que les afectan. Si empiezan a hablar sobre por qué son importantes en sus centros de salud, van a también empezar a hablar sobre las condiciones en sus comunidades que les están afectando. Y si empiezan la conversación, entonces pueden empezar a correr la voz sobre esos temas y comunicar esos temas a sus legisladores y realmente empezar a crear un cambio positivo en la comunidad. Así que hay varios recursos para hacer defensa local y nosotros siempre estamos muy emocionados de ayudar. Así que si ustedes quieren empezar a hacer algo así, no duden de ponerse en contacto conmigo. Y además, yo creo y muchas otras personas creen que la defensa es una buena cosa para la salud. Que para mí, para contar mi historia y usar mi voz en cuanto a un tema que me afecta y que es importante a mí, es bueno para mi confianza, es bueno para mi sentido de control sobre mi propia vida. Y de hecho, un estudio encontró que cuando un grupo, yo creo que fue en una clínica de algún tipo, cuando ese grupo compartió sus historias, entonces controlaron su presión sanguínea mejor que otro grupo que estaba tomando una medicina extra. Así que ese estudio demuestra que el poder de compartir su historia puede tener el mismo impacto que una medicina. Para mí eso tiene mucho poder, ¿verdad? Porque nosotros podemos animar a nuestros pacientes y a nuestros colegas en el centro de salud a compartir sobre lo que está afectando en sus vidas. Y después eso va a tener un resultado muy bueno en la salud, la felicidad, etcétera, de esa persona. Y la otra razón para hacer la medicina es que funciona. Realmente funciona. Los centros de salud necesitan su voz, ¿verdad? Necesitan que sean defensores. Ustedes ya son defensores porque están en nuestro seminario, pero es importante continuar creciendo nuestra red de defensores. Porque puede ver este gráfico que mientras ha aumentado nuestro financiamiento federal, también tenemos más pacientes que están sirviendo y tenemos más defensores. Así que para continuar creciendo, continuar sirviendo a más personas, entonces necesitamos más dinero. Y para asegurar que tengamos ese dinero, tenemos que tener más defensores. una voz más alta para que nos escuchen en Capital Health y en los capitales de estos estados también. Así que, ¿cuáles son algunas estrategias para realmente subir el volumen a favor de los centros de salud? Y otra vez, si tienen una pregunta, no dude de ponerla en la caja de chat. No tenemos que esperar hasta el fin. Bueno, la primera cosa que es importante es mantenerse informado. Yo digo que es fácil. Intentamos poner más y más información allá en español en cuanto a alertas y noticias sobre la defensa de los centros de salud. Tenemos correos electrónicos. En español, cada jueves, tenemos un correo electrónico se llama el Defensor Seminario. Es muy corto. No tiene mucha información, pero tiene bastante que puede hacer algo y estar involucrado. También si usa los medios sociales, tenemos una página de Facebook y Twitter en que a veces ponemos información en español. Y ahora estoy muy emocionada porque eso es nuevo. Tenemos la habilidad de enviar mensajes de texto a todos los defensores. Así que para recibir esos mensajes, pueden enviar Defensor a 5288.3. Así que simplemente tienen que escribir esa palabra Defensor en su teléfono y enviarlo a 5288.3. Por favor, si tienen interés en escuchar las noticias más relevantes de nosotros, el mensaje de texto es algo muy, para mí es muy conveniente. Y obviamente tienen que actuar. No es bastante recibir nuestros correos electrónicos, mensajes de texto, de ver nuestra página de Facebook. También tienen que hacer algo, ¿verdad? Para correr la voz o hablar, comunicar con sus legisladores también. Así que pueden hacer una variedad de cosas. Pueden compartir cosas en los medios sociales. Pueden firmar peticiones. Pueden comunicarse con sus legisladores o organizar la defensa dentro de su centro de salud. Hay muchas cosas que pueden hacer para actuar, pero esa cosa es muy importante. Nosotros tenemos miles de personas en nuestra red de defensores. Pero solo un porcentaje de ellos realmente participan. Así que para nosotros, no solamente tienen que ver con tener máximas defensores, que es muy importante, pero también tener máximas defensores que están actuando, que quieren pasar la acción, que van a hacer algo para usar su voz en la poder de los centros de salud. Pero la adolescencia es un proceso. Tienen que empezar en alguna parte. Y la mejor cosa que pueden hacer es pedir al liderazgo de su organización que hagan el compromiso hacia la adolescencia. Porque si tiene ese apoyo, si tiene ese compromiso, va a ser más fácil organizar actividades y organizar la defensa dentro de salud. Segundo, tienen que decidir en sus metas y los restos posibles que quieren lograr. Eso es importante. Tercero, tienen que decidir en un plan de acción y pasar la acción. ¿Verdad? Y cuarto, yo creo que es muy importante crear un espacio para el comentario. Así que recibir sugerencias, comentarios, etc., de la comunidad o de sus colegas en su centro de salud. Ok, para ese primer paso que tiene que ver con el liderazgo, yo creo que es muy importante tener una persona en su centro de salud que va a ser coordinador de advocacy. Ustedes, porque están en este seminario, son las personas perfectas para ser los coordinadores de advocacy. Pero si hay alguien más que tiene en la mente, eso está bien también. Nosotros tenemos muchos recursos para estas cosas. Muchos son en inglés, pero si quiere un recurso en español, yo puedo traducirlo, no hay problema. Pero tenemos, por ejemplo, una descripción de qué va a hacer ese coordinador, cuáles son sus responsabilidades. Y es mejor tener más personas involucradas. Así que, si pueden crear un equipo interno de varias personas, pueden ser doctores, pueden ser enfermeras, pueden ser personas que trabajan como promotoras, pueden ser cualquier persona, pero un equipo de personas que están, bueno, tienen interés y tienen pasión en cuanto a ese tema es lo mejor, lo más efectivo. Segundo, tener compromisos de su junta directiva también es importante. Así que, pueden pedir a la junta que apruebe una resolución que dice simplemente que sí, la defensa es importante, es nuestra prioridad. Tenemos otra vez, un ejemplo, nuestro sitio de web. También pueden crear un subcomité en la junta. Tenemos más información como los estatutos en nuestro sitio de web también. Y, obviamente, tienen que tener metas. Pueden empezar con algo muy pequeño. No tienen que decir, bueno, nuestra primera meta es que queremos tener doble financiamiento. ¿Verdad? No, eso no es realmente razonable. Así que, empezar con algo que puedan lograr y crecer de allá es muy importante. Así que, empezar con la persona que quieren involucrar. Tal vez, quiere empezar con la junta directiva. Tal vez, con sus empleados. Un lugar para empezar es importante. escoger un tema que es muy saliente en el momento. Puede ser un tema político, federal, estatal, o local. Tal vez, su estado está trabajando en Medicaid Expansion. Tal vez, su estado está trabajando en otra cosa que va a afectar a sus pacientes. Entonces, es importante escoger un tema para empezar. y crear unas metas razonables y cuantificables. Como, por ejemplo, cuántas personas van a firmar una petición. O cuántas personas van a hablar sobre esos temas. O cuántas presentaciones van a hacer. Así que, metas con números, ¿verdad? Son los mejores porque pueden decir, ok, definitivamente logramos nuestra meta. Ahora, ¿qué? ¿Qué? Y ahora quiero tomar una pausa breve porque quiero escuchar de ustedes cuáles son sus metas para la defensa. Si tienen metas. Si no, está bien. Y otra vez, por favor, use la caja de chat para compartir su información. y después, muy bien. Bueno, ustedes, todavía parece que están decidiendo sus metas. Así que, tomen tiempo, decide, y después me pueden poner en contacto en cualquier momento y pueden compartir. Y el tercer paso tiene que ver con crear un plan de acción y después pasar a la acción. Tienen que decidir, primero, ¿cómo van a correr la voz? Eso es un tema muy difícil para muchos centros de salud porque no siempre es fácil comunitar con personas de una manera singular, ¿verdad? Algunas personas prefieren recibir correos electrónicos, algunas personas prefieren recibir mensajes de texto, otras prefieren llamadas, así que otras, la única manera realmente es hablar cara a cara. Así que, tienen que hacer una decisión en cuanto a cuál es la mejor manera en su comunidad para sus empleados, su personal o para sus pacientes. Así que, algunas ideas para sus empleados en el centro de salud tiene que ver con hablar durante la orientación para nuevos empleados, hablar en las reuniones de sus empleados, poner proyectos en los baños, a veces eso funciona cuando las personas están, bueno, en el baño. Y a veces correos electrónicos funcionan, pero muchas veces eso no es la mejor manera. Para los pacientes es un poco diferente, ¿verdad? Para mí, lo que yo creo que es lo más eficaz es hablar cara a cara. Así que, en este caso, tienen que entrenar a sus empleados a poder hablar sobre la importancia de la defensa y cualquier tema está hablando. También lo que pueden hacer es poner proyectos o videos en la sala de espera y nosotros tenemos algunos de esos recursos. después tienen que decir cómo va a poder una persona hacer un compromiso, hacer un defensor, decir, sí, ok, esto es importante, yo voy a hacer un compromiso de usar mi voz, de pasar la acción cuando me necesiten. Una manera es inscribirse para e-mails o mensajes de texto de nosotros, la campaña para nuestros centros de salud, pero también ustedes pueden crear una petición muy general que dice, sí, yo apoyo a los centros de salud, etc. Pero no, es importante no solamente hacer eso, también tienen que ir un poco más allá e involucrar a los defensores más motivados. Hay muchas personas en su centro de salud que son empleados o son pacientes, lo que sea, que tienen una historia para contar, ¿verdad? Tienen que algo que pasó en su vida y el centro de salud estaba ya en alguna manera y tienen esa historia. Y una de las mejores maneras de hacer la defensa es la narración, de hacer que la persona cuente sus historias porque eso realmente es lo que afecta a todos nosotros emocionalmente, pero también es muy bueno para los legisladores. ayer les encanta escuchar historias. Algunos otros métodos que yo he escuchado de otros centros de salud y gracias a estos centros de salud por permitirme hablar un poco de estas ideas, pero un ejemplo de Camarena Health en California es recoger historias cuentos por video en la sala de espera. Así que su idea es tener una cámara que puede grabar videos en la sala de espera para que los pacientes puedan tomar algunos minutos para compartir un poco de información sobre sus vidas y cómo el centro de salud ha estado allá. Un ejemplo de Colorado de Metro Community Provider Network es tener una hora de defensa que a veces tienen una mesa en la sala de espera con un empleado del centro de salud además de un miembro de la punta directiva que están allá para hablar con los pacientes sobre qué es la defensa y por qué es importante y cómo pueden estar involucrados. Otro ejemplo de Central Virginia Health Services en Virginia tiene que ver con recoger tarjetas de temas importantes de la comunidad. Así que tienen esas tarjetas los pacientes o los doctores, enfermeros, etcétera pueden escribir que han escuchado alguna cosa y muchas veces esas cosas son temas en que la defensa va a ser realmente ayudable que pueden organizar una campaña en cuanto a ese tema si están escuchando de bastantes personas que eso es un problema. Y finalmente un ejemplo de Open Door de Nuevo York es contratar voluntarios como interns del verano para hablar sobre la defensa en la comunidad y en las horas de espera. Así que hay muchas personas allá en la universidad que quieren experiencia, que quieren poder aprender más sobre lo que ustedes están haciendo en su clínica y sería una buena oportunidad para ellos poder aprender eso y también para tener un poco más tiempo para poder comunicar sobre la defensa. en la universidad. Ahora vamos a enfocarnos un poco más de lo que pasó en DC el año pasado y ahora lo que estamos esperando para 2016. antes, pero antes, como el año pasado cuando hice esta presentación, yo dije que el financiamiento se iba a reducir por 70% en septiembre de 2015. Estábamos recibiendo bastante dinero del gobierno federal por la mayor parte de la ley de cuidado de salud, ACA, y ese dinero del ACA se iba a expirar. Que no íbamos a recibir ese dinero después de septiembre de 2015. Ahora estoy muy alegre porque ahora posiblemente, bueno, posiblemente pasará en 2017, pero lo que logramos es que tenemos dos años más de financiamiento al mismo nivel de 2015. Así que pueden ver eso azul que es bastante bonito, ese azul brillante. Es el dinero que el Congreso nos aprobó en abril. y eso nos demuestra que la defensa es eficaz. Porque en abril de este año, 2015, bueno, el año pasado, 2015, se aprobaron Medicare Access Personship Reauthorization Act, y eso pasó que nosotros recibimos 7.2 mil millones de dólares para dos años para el financiamiento de los centros de salud. Y también continuaron financiamiento para Teaching Health Centers y National Health Service Corps. Así que no fue fácil lograr este éxito porque hicimos mucho trabajo. Recogimos más de 180,000 firmas en nuestra petición. Hicimos más de 20,000 llamadas al Congreso, más de 12,000 correos electrónicos al Congreso, y cientos de otras cosas que hicieron en los centros de salud, como hacer resoluciones en las juntas directivas, como escribir cartas del editor, etc. Así que los defensores hicieron muchísimo trabajo el año pasado, y eso nos ayudó a lograr esta cantidad de dinero por dos años más. Ahora, una cosa en que vamos a tener que luchar un poco más es que ahora en 2018 pueden ver en este gráfico que todavía vamos a tener que hacer mucha defensa, muchísima defensa, para pedirle al Congreso que nos continúe ese financiamiento otra vez. Así que no queremos perder ese 70% de nuevo. Queremos continuar recibiendo la cantidad de dinero que tenemos. Así que la buena cosa es que tenemos dos años, ahora no tenemos que preocuparnos demasiado por ahora, pero es algo que considerar en el futuro. ¿Alguien tiene una pregunta? Y otra vez, como ya he dicho y ustedes ya saben, ese financiamiento tiene un gran impacto en nuestro paciente. Y es por eso que nosotros en NAC estamos bien enfocados en el financiamiento que recibimos porque es importante para los programas que tienen, los servicios que ofrecen, las personas que tienen acceso, etc. Para nosotros, nos ayuda a hacer nuestra misión, ¿verdad? En los centros de salud. Un poco sobre el ámbito legislativo para los centros de salud. Eso es lo negativo. Bueno, primero, hay muchos temas importantes que merecen atención. Así que hay muchos grupos allá que están haciendo buen trabajo y tienen bastante atención en el congreso. Y hay una diversidad de opiniones y posturas en cuanto a la ley de cuidado de salud y generalmente lo que deberíamos hacer en cuanto al cuidado de salud. Y si ustedes han estado escuchando las noticias y lo que están diciendo los candidatos para presidente, muchas cosas locas pero también están hablando bastante del cuidado de salud porque es un tema en que no hay una solución fácil. Así que muchas personas tienen varias ideas y están intentando encontrar lo que va a funcionar. Y tercero, nuevos miembros tenemos en el congreso. Tenemos que educarlos sobre los centros de salud. ahora lo positivo en cuanto al congreso es que tenemos apoyo bipartidista. Como ya dije, tenemos apoyo de ambos lados y es importante que continuamos con eso pero lo bueno es que ambos los republicanos y los demócratas son nuestros campeones. Así que es porque nosotros somos una solución racional que tiene sentido y es difícil discutir sobre los centros de salud con una mente política. Los centros de salud están al centro de la conversación. Ahora somos más populares que antes porque tenemos muchos descensores. Hicimos muchas llamadas en marzo y abril así que la persona en congreso nos conoce y eso nos puede ayudar. Además los centros de salud están en 98% de los distritos legislativos. Así que la gran mayoría de los miembros del congreso tienen un centro de salud en su distrito. Así que es importante porque les importan mucho sus votantes y en la mayoría de los casos sus votantes incluyen a personas que van a los centros de salud y que trabajan allá también. Y vamos a tener en mente algunas cosas en 2016. Además, siempre tenemos un enfoque en el financiamiento porque queremos asegurar que continuemos con el financiamiento necesario. Pero también estamos enfocados este año en la fuerza de trabajo, asegurando que hay bastantes doctores, enfermeras, técnicos, etc. Personas que tienen las calificaciones para trabajar en una situación médica. Estamos también enfocándonos en oportunidades para la innovación. Tenemos en mente la salud mental también porque es un tema muy importante para muchos centros de salud como estructura esos servicios pero también el financiamiento y las innovaciones de cómo proveer esos servicios. Además del programa 340B, el programa de descuento de drogas, siempre estamos intentando mejor entender ese programa y también proveer apoyo a los centros de salud donde es necesario. continuaremos en 2016 con la campaña salud es la solución que tiene que ver con decir que el acceso a los servicios primarios preventivos de alta calidad bajo costo que proveen los centros de salud que esos servicios contribuyen a la salud y la salud es la solución a todo el debate sobre nuestro sistema de y como pueden ayudar ahora porque están aquí espero que quieran ayudar y apoyar a los centros de salud lo que pueden hacer ahora es correr la voz no tenemos un tema muy presionante muy urgente ahora lo que estamos intentando hacer es compartir un poco más sobre qué es un centro de salud porque es importante y tener más defensores y más presentores motivados también que quieran pasar la acción y ahora lo que voy a hacer es mostrarles rápidamente un poco de nuestros recursos que tenemos en español escenso y si van a nuestro sitio de web es saverchps.org si van allá entonces lo que pueden hacer es hacer clic en sale en defensor en esta página van a ver algunas cosas primero van a ver algunos videos esto es una grabación de un seminario de internet que hice el año pasado que es bastante parecido a este seminario de hoy pero un poco más básico sobre qué es la defensa y cómo pueden estar involucrados pero también tenemos este video que me gusta bastante que es solamente dos minutos así que es bastante breve sobre qué es un defensor y por qué es importante usar su voz en apoyo de los centros de salud es un buen video para mostrar en sus salas de espera para mostrar en facebook o twitter o compartir con sus colegas para aprender un poco más sobre lo que nosotros hacemos si van aquí a van a ver un formulario y lo que pueden hacer es poner su nombre apellido y correo electrónico código postal y si cumplen este formulario entonces van a recibir nuestro correo electrónico que mandamos cada semana cada jueves que sería el descensor semanal que un poco de información en este sitio también sobre qué es un centro de salud y por qué son importantes así que tenemos también aquí una presentación que pueden compartir en su comunidad si quieren tenemos un poco más sobre la campaña salud es la solución información de por qué escogimos ese nombre para esa campaña y cómo ustedes pueden participar también esta sección se llama corral la voz y tenemos aquí bastantes recursos como folletos tenemos información tenemos algunas presentaciones y me gusta eso son imágenes que pueden compartir en Facebook y Twitter y si tienen Twitter pueden hacer click en tweet y es muy fácil mandar un mensaje en su cuenta de Twitter para compartir con sus amigos sobre la importancia de ser un defensor y por fin pueden ir aquí a compartir su historia si tienen una historia o algún comentario que quieren compartir con nosotros siempre me puede mandar un email o llamar directamente si es más fácil así pero pueden usar esa ligación para recoger historias en la comunidad si quieren y eso es un poco sobre nuestro sitio de web para que puedan ver nuestros recursos que finalmente tengo una pregunta para ustedes voy a abrir un poll si pueden hacer clic en los recursos que los ayudarían a hacer la defensa si hicieran una opinión y mientras están respondiendo a esta poll que me va a ayudar a decidir cuál recursos nosotros necesitamos crear entonces quería decirles gracias por estar aquí hoy creo que pueden ver aquí mi información de contacto pero también voy a enviarles a todos un correo electrónico probablemente mañana o más tarde esta semana con mi información de contacto además de algunos de esos recursos y una grabación de ese seminario también si quieren compartirlo y aquí mi información de contacto en cualquier momento me pueden llamar quiero ayudarles a decidir cuáles son sus metas en cuanto a la defensa y como nosotros les puedo ayudar así que gracias por ser sentores y tomar una hora de su tiempo yo sé que es difícil a veces pero gracias y hablaremos más tarde chao